El cuerpo de un hombre encadenado con el rostro cubierto y con una cartulina fue abandonado en la unión de la región de la Costa Grande. Fuentes a Llechó informaron que el número de emergencia 911 recibió el reporte de que en la calle Amalia Vibriesca de la colonia deportiva se encontraba una persona tirada y con un rótulo a un lado. Agentes de la policía acudieron al sitio donde encontraron a un hombre que estaba cubierto del rostro con una playera. Además de tener las manos atadas con una cadena de hierro y a un costado una cartulina de color blanco con un mensaje del que no se dieron detalles. La identidad del difunto es desconocida, pero se sabe que vestía playera azul, short tipo bermuda de color negro y guaraches cruzados. Especialistas de la Fiscalía General del Estado realizaron el peritaje correspondiente durante el cual observaron que el agraviado tenía heridas de bala en la cabeza. El cadáver fue llevado a una funeraria habilitada como servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley. Informo para el 113 de Javier Magaña.